Continuamos con esta edición de TV Sur Noticias. Gracias por estar en nuestra compañía. Hoy aquí en nuestro set, Don Francisco Montoya, gerente general de Copia Alianza, para hablar de temas muy importantes, temas relevantes en torno a esta importantísima cooperativa, no sólo del Valle del General, sino trasciende las fronteras desde hace mucho tiempo del Cantón de Pérez Celedón. Don Francisco, qué gusto tenerlo por acá. Y bueno, hablemos de un tema importante durante estos días, que es el de las pensiones. Hay ciertos movimientos importantes que ha hecho la cooperativa para favorecer a ese grupo, a esa población adulta mayor. Cuéntenos un poco, por favor. Bueno, no más bien, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos expresar hacia la comunidad. Tal vez el tema más importante, el tema en esta emergencia, en esta emergencia sanitaria, sin duda, ha sido el tema de ver cómo logramos atender a estas poblaciones de mayor riesgo, que es el caso del adulto mayor. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? O sea, hemos tratado de señalar algunas posibilidades de que la gente no venga a la oficina. O sea, que el adulto mayor, el que recibe la pensioncita, pueda acreditar o pueda designar a un beneficiario o algún autorizado para eso. Para eso hemos puesto también a la abierta, que lo haga telefónicamente, al 2785-3000. ¿Por qué? Porque con eso, ahí puede llamar y hacer la consulta. Y ahora también, lo que estamos definiéndoles es que si los adultos, la persona llega y dice que quiere que le demos una tarjeta de crédito, por lo general, los adultos mayores o los pensionados, los aseñores vienen y socializan mucho retirando la pensión. Pero también le estamos dando la posibilidad que en este momento, pues, le podemos estar enviando una tarjeta de débito. Ellos tienen una cuenta de ahorros con nosotros y entonces lo que haríamos es que le direccionamos esa tarjeta de débito a la cuenta de ahorros para que la puedan utilizar en supermercados, en pulperías, en todos los lugares, comprando y no manejen el efectivo, por un lado. Y además de eso, puedan hacer retiros de efectivo en cajeros automáticos. Pero siempre se aplican protocolos, me imagino, porque las personas adultas mayores muchas veces les gusta hacer ese proceso. Usted lo decía. Claro. Socializar, ir a retirar su platica personalmente. Obviamente, ese protocolo está contemplado. Sí, totalmente. Lo que tenemos las oficinas, los hemos atendido, pero lo que estamos tratando es de facilitarles la vida. ¿Por qué? Porque también tenemos la opción con el app. O sea, nosotros con el app, prácticamente la gente puede agarrar e instalar la aplicación en su teléfono celular inteligente y eso le va a permitir también poder manejar, hacer pagos desde su casa. Puede pagar el agua, la luz, el teléfono. Uno puede trasladarle plata. Por ejemplo, si yo tengo mi cuenta en Copia Alianza y usted es tu cuenta en Banco Popular, yo te puedo trasladar por medio del app. O incluso también aplicar la otra, el siempre móvil, que el siempre móvil es que yo desde mi teléfono, con solo buscar el número de teléfono tuyo, te puedo enviar plata. 27-85-3000. Esa es la central telefónica, 27-85-3000. Ese es un número importante a tomar en cuenta. Totalmente, porque ahí prácticamente lo que podemos hacer es que la gente, los asociados que estén interesados en buscar, en designar autorizados para que les puedan mover sus cuentas, sobre todo adultos mayores, estamos hablando de los pensionados. O también tengamos posibilidades de que quieran solicitar una tarjeta de débito, que nos llamen a ese número e inmediatamente los atendemos y les mandamos la tarjeta de débito a su casa. Don Francisco, y es que en medio de esta pandemia, por ejemplo, Copelianza ha tenido que ir, no solo pensando en adultos mayores, sino en toda su cantidad de clientes, ¿verdad? Cuéntenos un poco cómo han sido esos cambios y lo que se está aplicando en este momento. Ok, vamos a ver, nosotros tenemos dos tipos de clientes, podemos decir. El cliente es el que nos visita a los oficinos. Esta persona, la que llega a la oficina, entonces lo que hemos hecho es, hemos definido protocolos que le genere confianza a la gente que entra. Lo primero, que tengan el gel o el alcohol o algo para lavarse las manos. Eso es lo primero que uno tiene en la necesidad. Lo segundo, hemos definido también que en las oficinas, la cantidad de personas que atendemos está en función de la cantidad de sillas de espera. Hemos definido que vamos a recibir nada más que vamos a poder permanecer la mitad de sillas de espera. Si en una oficina teníamos 20 sillas, solamente vamos a poder ingresar a la oficina 10 personas máximo. Y así sucesivamente. Si no tenía 9, entonces vamos a establecer que entran 4. O sea, hacemos un redondeo a menos de... ¿Por qué? Para guardar la distancia, esta distancia que estamos guardando nosotros. Eso lo hemos hecho en todas las oficinas. Hemos venido reforzando los protocolos de limpieza. O sea, realmente en ese momento la limpieza es un tema importantísimo en este país. Todo está totalmente limpio. Y entonces, otro que hemos hecho es atender a nuestros funcionarios. O sea, hemos buscado personas, por ejemplo, los que están en cobro, los que están en análisis de crédito, los que están incluso en algunas ventas. A ellos les hemos podido mandar a hacer teletrabajo. O sea, que trabajen desde su casa. Entonces, aquí lo que hemos hecho es, por dicha nosotros, la inversión tecnológica que hemos tenido históricamente ha sido muy buena. Y ya hoy podemos tener casi, de las 700 personas que somos en la cooperativa, tenemos casi 400 personas trabajando directamente desde su casa. Estamos hablando más de un 50%. Más de un 50%, claro. Don Francisco, ¿y la aceptación de la gente, de los clientes, del método tecnológico, ¿cómo lo ha sentido en estas semanas de pandemia? Bien, vamos a ver. Nosotros, aquí hay algo importantísimo, Johan, que es el hecho de que nosotros no somos ninguna empresa. Y esto es tal vez un consejo también para todos los televidentes. Nosotros, Copa Alianza y la mayoría de entidades financieras no llaman a pedir información a las personas. Importantísimo eso. Claro, no llaman a pedir información. No llaman a pedirle que les indiquen su número, el fin de su cuenta, o que les dé la cuenta al cliente. No, no llamamos. Entonces, nosotros tenemos una central que recibe llamadas. Por ejemplo, si Francisco Montoya llama a la central y le dice a don Francisco, ustedes, Francisco Montoya, sí, cédula tal y tal, así, dirección tal y tal, ah, número de teléfono, perfecto. Es para corroborarle los datos, ¿por qué? Porque posiblemente nos ha sido una consulta que se la vamos a estar respondiendo, le dice, bueno, lo vamos a estar llamando en los próximos días. Entonces, ese es un tema importantísimo. El tema del acceso a la tecnología, hay que tenerle mucha seguridad a la tecnología. Pero hay que tenerle mucha desconfianza a cuando las personas te llaman para pedirte información básica, porque puede ser que te estén montando una estafa o un daño de tus ahorros, de tus cuentas. Don Francisco, en medio de toda esta situación también hay buenas noticias. Y creo que el edificio que es emblemático también de Copia Alianza, tiene una cara remozada y creo que también habla de la solidez que tiene la cooperativa. Háblenos un poco sobre esa nueva cara, sobre esa remodelación que tiene el edificio central de la cooperativa. Claro, vamos a ver, nosotros en este momento, cuando terminamos el edificio, posiblemente iba a ser una inauguración espléndida, llena de gente. Épica. Claro, totalmente, era el sueño que teníamos. Empezamos a construir el edificio, realmente el edificio está conformado en dos partes. Entonces, el ala este es el edificio viejo, el que teníamos siempre, nada más que lo remodelamos. Y el ala oeste es la parte nueva. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo hemos integrado en uno solo. Y hemos hecho, este edificio tiene una situación que se llama la optimización del espacio. Es un edificio amplio, espacioso, bello, y generando con una cuestión que es estética, que uno la mira por fuera, que son los parasoles. Esos parasoles te ayudan a generar, primero, una mejor distribución de la luz. Lo otro, que te contiene el calor. Entonces, eso también no solamente permite un ahorro energético en el consumo de aire acondicionado, también en el consumo de electricidad, de luz. Es un edificio totalmente acorde a las necesidades, en función del ambiente, que realmente hubiésemos deseado hacer la fiesta más linda en la inauguración. Pero yo creo que aquí, conforme vaya pasando estas medidas de la emergencia sanitaria, la idea es que todos los asociados puedan entrar y disfrutar de esas oficinas. Por ahora, no. La fiesta está pendiente, entonces. Dejámosla fiesta pendiente, claro, ¿verdad? Pero quedó muy bonito. Bello quedó. Entonces, prácticamente, nosotros estamos preparándonos para los 50 años. Este año, el 22 de agosto, cumplimos 49 años. Y en el año del bicentenario de la independencia, cumplimos la media tejita. Dos temas importantes. El asunto de los excedentes. Eso hay que aclararlo un poco. Claro. Cuéntenos. Ok, vamos a ver. ¿Qué son los excedentes? Las excedentes son las ganancias que tienen las cooperativas. Entonces, cuando uno está en un banco privado, los excedentes se los dejan los dueños. O sea, las ganancias. Y en una cooperativa, las ganancias que genera la cooperativa se distribuyen. Nosotros siempre hemos tenido la costumbre de distribuir los excedentes cuando pasa la Asamblea General, cuando la Asamblea aprueba la moción de distribución de excedentes. Pero la Asamblea nuestra era el 25, este sábado que viene, el 25 o 26 de abril. Sí, este fin de semana. Este fin de semana. El viernes íbamos a tener el foro democrático en Santa Cruz de Guanacaste y el domingo, perdón, el viernes era el foro democrático y el sábado la Asamblea. Pero no podemos celebrarla. Entonces, ¿qué teníamos dos opciones? O esperábamos a una fecha nueva de convocatoria de la Asamblea o distribuíamos los excedentes. Lo que vamos a hacer, vamos a distribuir 1.472 millones de colones entre todos los asociados. O sea, y realmente 1.472 millones de colones, hay algunos, ¿qué es lo que se toma? El capital social que tenía al 1 de enero del 2019. Entonces, hay algunos que van a recibir, o sea, nosotros, los montos de excedentes que distribuimos, no son montos muy grandes, pero vienen a contribuir a algo, a movilizar, a dinamizar una economía. Realmente, esta economía necesitamos dinamizarla, pero eso nos va a ayudar un poquitito a todos. O sea, sabemos que todo el mundo quiere recibir montones de plata, pero los excedentes que vamos a distribuir, por lo menos, vienen a hacer un pojoncito a las familias. Don Francisco, y en medio de esta crisis sanitaria, también ustedes tienen un plan de atención, ¿verdad? Un plan ahí importante que también hay que dar a conocer. Claro, nosotros hemos venido, sobre todo, atendiendo a las poblaciones. Vamos a ver, hoy tenemos un gran problema con los deudores. La gente que debe, nosotros hemos recibido casi 12 mil, unas 12 mil solicitudes de readecuación de su crédito. De estos, pues prácticamente lo que hemos hecho es venir y readecuar a qué hemos, nos hemos enfocado en tres sectores. Los que realmente están afectados. Los primeros, las personas que estaban desempleadas antes del COVID. ¿Por qué? Porque si yo estaba desempleado antes del COVID, me va a ser muy difícil incorporarme en estos par de meses. Entonces, esas son las personas que sí califican para una readecuación. Las otras, la segunda población, las personas que han sido afectadas, y estos son trabajadores privados, los que se les ha recortado la jornada laboral, los que se han sido despedidos, los que se les han sometido las empresas a otras condiciones o reducción de salario. Esas personas también son las que, el segundo grupo. Y el tercer grupo son las personas que son independientes, los que tienen una microbus para jalar estudiantes o para jalar turismo, otra, o que tienen una soda, un restaurante, un bar. Esas personas, a todos esos grupos les estamos diciendo, demuéstrenos cuál fue su afectación. Pero, sabemos, tenemos también algunas solicitudes de asalariados públicos y de pensionados, les digo, sí, es que, pero no tiene afectación. Dicen, es que, yo estoy afectado, la familia se me afectó porque tuvimos un inconveniente, que mi hijo me lo despidieron. Sí, perdón, pero, en este país, hoy, todos, no en este país, en el mundo, todos somos afectados. O sea, entonces, ¿qué es lo que estamos recurriendo nosotros? Estamos, estamos claros nosotros de que, de que lo importante aquí es apelar al sentido de responsabilidad solidaria. Y la responsabilidad solidaria es, para que cualquier entidad financiera, que apelianza o cualquier otra, puedan brindar prórrogas, es que las personas que no han sido afectadas sigan asumiendo los créditos en las cooperativas, pero en el banco, en cualquier lado, pagando sus tarjetas, pero que también puedan pagarle el agua, la luz, el teléfono, el cable. O sea, todo, o sea, realmente la economía hay que dinamizarla. Y me parece que siempre es importante entender de que, de, todos salimos afectados en esta crisis, todos. O sea, aquí no hay una sola persona en este país, y creo que en el mundo, que haya sido beneficiado. Don Francisco, muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Don Francisco Montoya, gerente general de Copia Alianza, nos acompañó en esta edición de TV Sur Noticias.